Domingo en la tarde, ¿ah? ¿Y qué así para la Navidad? Oye, oye, ya, ah... ¿Y qué así para el niño? ¿Y qué así para el año nuevo? ¿Ah? ¿Y qué así para donde tenemos el día libre, weón? ¡Ah, qué así, pues, cuéntale a todos qué así, pues! ¡Me tiro la hueá y vos podís! Bueno, ¿vos o qué? ¿Aló? ¿No me escucho? ¿Me escucháis? ¿Qué voy a tú ser mi amigo, cierto? ¡Ah, sí dice el Facebook! ¡Ya! ¿Y tal si lo agregué? ¡Qué no tengo Facebook! ¡Todo el Facebook que tengo son falsos, pues si acaso! Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Tú tenés papito? No tengo ni papabelillo a tener papito. ¡Ando comando en un gerible! ¡Ja! ¡La nava sí le va a hacer coquillas! ¡Ya! ¡Basta! ¡Los viejos tienen más tinta, te ganas! ¡Pero vos! ¡Mira, déjate de hablar tonteras y te toca! ¡Ja! ¡Ja! ¡Uno! ¡Cosa de melodía y no más! ¡Oye! ¡Dije que te toca, no que te toque! ¡Ja! ¡La mea bola! ¡Ja! ¡Prepárate! ¡Y con cuánto azúcar lo que hay! ¡Ja! ¡Relájate, loco! Bueno, la siguiente canción la compuche un día, que me levanté bien temprano a regar el jardín de mi croce. Yo estaba en la bolada, así, y de repente el olor me enroló y dije, ¡oh, ja, ja! ¡Hola, hola! Voy a hacer un tema, bolas. ¡Ya se voy, a ver! ¿Qué? Bueno, apréndelo al toque, somos caletas, ¿sí? ¡Esto es para tocar! ¡Ah, ah, ah! Y me puse a inspirar, a inspirar una canción nueva, creación mía, y la voy a compartir con todos ustedes, porque hay que compartir. ¡Música, maestro! Porque vos, se nota que no me querís, y yo me dedico al barco. ¡Eh, eh, rájamela! ¡Eh, eh, rájamela! Una colita voy a fumar, una colita quiero fumar, y así volarme, con aquella planta, aquella planta por salir. Una colita voy a apretar, con cuidadito voy a apretar, para confirmarme, y no pegarme, y no pegarme esta vez. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suéltalo, papaya! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, papaya! ¡Suéltalo, papaya! ¡Rulo! ¡Rulo! ¡Sí, vos! Ya terminé, a mí me falta un poquito. ¡Oye! ¡Mala! ¡Te voy a sacar el otro coco! ¡Ya me voy a guardar tan fuerte! ¡Oye! ¡Ah, la me ha volado, eh! ¡Viste, la me ha volado! ¿Qué tienes? ¡No pasa por tu culpa, po! ¡Ay, no es mi culpa ser tan tésil! ¡Ay, qué gritan después, se andan quebrando! ¡Ay, salí con el cebolla! ¡Ay, guachito rico! ¡Ay, no me puedo testar! ¡No me despierta, eso! ¿A qué te referís? ¡Qué, huérfano! ¡Ándate a la concha, tu vecino, porque no tenéis más agua! ¡No me despierta, eso, piojés con mierda! ¡Ay, eh! ¿Y qué? Por lo menos a mí se me quita el ando en el pelo, y vos, huérfano... ¡No me importa, cometota, cuchicito, que no corta con tu mano en la cotota! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ya se! ¡Vaya, mi pie, eh! ¡Sí! Por lo menos yo tengo piojo, me lo saca mi mamá, y si vos te pasa algo, ¿qué te ayuda, huérfano? ¿Qué haces para el día la madre, casi para el día el padre? ¿Andaís llorando todos los días, huérfano? ¿Prefieres no tener familia, tener una familia como la tuya? Por lo menos cuando termines aquí, me vais para la casa, y alguien me espera, y a vos... ...estáis más solo que palís del lado gotado en invierno. ¡Ni importa vos qué! ¿Prefieras no tener familia, insisto, tener una familia como la tuya? ¡Perdóname, perdóname! ¡Y te perdono antes de no! ¡No, pero perdóname! ¡No, pero relájate, relájate, no, relájate! ¡Ah, ya, pero...! ¡Te voy a ir a la casa, relájate, relájate, relájate! ¡No, bueno, te estás poniendo el ojo azul, huérfano! ¿Te hago si estás poniendo el ojo, pues qué? Eh, estaba leyendo, Denante, ¿está ahí? ¿Estás leyendo? Sí, tengo cataracto en multivitis. ¡Nati, te voy a leer alto! Sí, vos. Tiene una Biblia. Sí, me quedan tres hojas. Que le saco la hoja cada vez que leo una. Denante no me pide el apocalipsis. ¡Ja, ja, ja! Y Diego, prefiero tener familia, tener una familia como la tuya. Por lo menos yo tengo papá y mamá. ¿Queréis que les cuente a todos? Me da la vergüenza tener un papá como el tuyo. Por lo menos yo tengo. ¿Queréis que les cuente a todos quién es tu papá? ¡Ay, quién es mi papá! ¡Ah, un manjar! Ah, sí, ¿queréis saber quién es tu papá? ¿Quién? Tu papá ha manejado el camión, güeyón. ¿Qué pasa acá? ¡El mono que me pegó! ¡El mono que me pegó! ¡Ah, no le pegué! ¡Sí! ¡No le pegué! ¡Sí, me pegó! ¡No le pegué! ¡Ah, ve! ¡Dime! ¡Eso es verdad! ¡Sí, pero yo no le pegué! ¡No le pegué! ¡Me pegó o no me pegó! ¡Es verdad eso sí o no! ¡No, no le pegué! ¡Te lo juro por mi mamá! ¡Mentioso! ¡Ay! ¿Te pegó? ¡Sí, me tiró el pelo! ¡Así! ¡No! ¡Venga para adelante! ¡Ya está de pelante! ¡De cifra con moto! ¡No tienen que mediar! Además, ha llegado el momento más importante. ¡Buena, yo lo prendo! ¡Ja, ja! ¡Estoy hablando de ese imbécil! ¡Ah, ya! ¡Estoy hablando de tú! ¡Se preparó el rulo! ¡Ah, me vea que estoy ensayando como tres semanas! ¡Ya! ¡Entonces ahora tenemos que apoyarlo! ¿Qué? ¡Hay que tirarle el cubo! ¡No! ¡Mira! Solamente no lo estropeen. ¡Ah, ya! ¿Ok? Bueno. ¡Vamos! 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 ¡Y tú le pasas el imbécil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Yo relleno! ¡Yo relleno! ¡Vaya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Mi imbécil! ¡Venga, rellena! ¡Venga! 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 ¡A ver, puente! ¿A dónde? ¡Ahí! ¿Aquí? ¡Dime, deshace el pelo para adelante! ¿Cuál? ¡El más corto, el de arriba! ¡Es corto! ¡Cállate los alces recién plantados! ¡Mira, ponte acá! ¿Cállate los alces? ¿Qué? ¡Un cuérfano! ¿Y esto hay en eso? ¡Mira, papaya! ¡Vonte acá! ¿Acá? ¡Ya, no lo llevo! ¡No lo están cayendo! ¡No lo están cayendo bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Váyanos acá! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Señoras y señores! ¡El siguiente tema no necesita presentación! ¡Música, maestro! ¡Cállate los alces! ¡Cállate los alces! ¡Ya me he volado, eh! ¡Cuidado, te vas a arrastrar el último testículo que te queda! ¡Párate, ovejo! ¿Con él te vas rodando? ¡Oh! ¿Sabes qué? Quizás que estás haciendo ataque de mi verdad con... ¡Con razón no tienes bolola! ¡Chicos! ¡Así vamos para atrás! ¡Ah, como te gustó, papi! ¡Me refiero a que estamos haciendo todo mal! ¡Papaya! ¿Qué? ¿Tenís pasalientes? Sí. ¿Por qué no la vamos, papi? ¡Hasta ayer! ¡Opa! ¡Está infinito! ¡Se está ahí lavando los dientes! ¡Con agua de dios, tú te apareces! ¿Con la misma que estamos en vos? Sí, vos, pero después de mí. ¡Como siempre tengo que arreglar todo esto yo! ¡Oye, pero si no, no lo estamos haciendo reír para que nos contratamos! ¡Nosotros habíamos venido a hacer un espectáculo! ¡Usted lo habrá arruinado todo el rato! ¡Tengo que arreglarlo siempre yo, siempre! ¡Ay, lo arreglaré él, él, el cantante! ¡Él, él, él, él! ¡Él porque tiene un grupo musical! ¡Él fue el rapero! ¡Él porque compone canciones! ¡Él que está con depresión! ¡Él que se quería matar y ahora está vivo! ¡Y ahora hizo una canción porque se salvó! ¡Por qué? ¡Porque salió adelante! ¡Él fue! ¡Él que quiere pegar un mensaje! ¡Él fue el rapero! ¡Él es el que quiere que ha fiesto a la gente! ¡Él! 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 ¡Él da pedo! ¡Él da pedo! ¡Él da pedo! ¡Él da pedo! ¡Da pedo! ¡Da pedo! ¿Qué? ¿Ustedes ya tienen idea de rap? Ya no hablan de donteras. Lo que yo tengo que hacer para hacer rap es bajarse los pantalones. ¡Ah, tan caro el curso! Pero ¿sabes qué? No voy a gastar este tiempo que no le digo una dontera. Yo hice una canción que se llama Nunca Tarde. ¡Ah, esta canción es increíble y bonita! ¡Sí! ¡Él se canta bien! ¡La que tiene que estar con el ritmo! ¡Él se canta bien con los eternos pastos! Esta canción te entrega un mensaje muy guionadoso. Y para toda la gente porque él no tiene miedo de ser perseverante en la vida. Es bonita esa canción, loco. ¿La conocen? Si, ya. ¿Me dejan cantarla? ¡No! ¡Gajaja! ¡Ya papaya si canta y llévate el micrófono que lo tiene el dulo! ¡Oye! ¡P-p-papaya! ¡Papaya! ¡Papaya que es Pau loco! ¡Se llevo ya mi micrófono pa allá! ¡Canta nomás! ¡Yo relleno! ¡Ah! Menos mal que estés rellenando así porque en el camarín está rellenando así. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya te vi! ¡Ay, no te tiro más el humo, huérfano! ¡Déjame el estame! ¿Ah? ¡Déjame el estame! ¿Qué querís que le diga todo? Voy a presentar a papá ya. ¡Preséntalo, po! ¡Vaya que le pasen mi piquita pa' ahí! ¡Anda un calo, te dije! ¡Déjame el estame! ¡Déjame el estame! ¡Déjame el estame! ¡Déjame el estame! ¡Mira lo que le falta! ¡Y poco le falta ese diablo! ¡No se queda callado! ¡Ya vos lo que te falte papá, te falte papá, huérfano! ¿Tú me dijiste algún día? ¿Qué? Que si salía contigo en la noche, podía encontrar una buena mamá. ¡Sí, mamá! ¿Me quedan a pensarlo? Tranquilo, que si yo te dije algún día encontrar una buena mamá, huérfano. ¡Gracias! ¡Tranquilo nomás! ¡Quince mil por ahí! ¡Papá, papá! ¡Ya, voy a presentar, papaya! ¡Vale, presentalo con todo! ¡Damas y caballeros! ¿Este es un show familiar? ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Date para el lanzamiento! ¡No, no, ven, ven, ven! ¡Yo dejaba en este escenario! ¿Me te acuerdas la pena? ¡Pónete la pena, ponete la pena! ¡Damas y caballeros! ¡Oye, oye, oye! ¿Ya hiciste la pena, huérfano? ¡La pena, ¿no? ¿Y la mamá tuvo gemelos y se murió en más, huérfano? ¡Damas y caballeros! ¡No lo voy a decir muy en serio! Porque el papá ya compuso una canción muy bonita que se la quería demostrar a todos ustedes junto a un grupo excepcional que se llama Eterno Pacto, para que lo sigan chiquillos. Esta canción se llama Nunca es Tarde y dice así ¡Música más dentro! 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 Música más dentro! Estamos viviendo nuestros sueños, nuestro espectáculo. Esperamos de corazón que va a que suene en el fondo su corazón. Y el día de mañana lo compasas con quien lo necesita. A veces solamente con el pasar una sonrisa podemos mejorar el día a alguien. Dicen que el mal humor se contagia. Y es verdad, el buen humor también se contagia. Y depende solamente de nosotros contagiarlo y contagiar ese buen humor. ¡Muy buena noche! ¡Todo! ¡Fusión Humor! ¡Bien! ¡Muy raro y canciones! ¡Y el día de mañana lo presenta! ¡Muy buen aplauso para la función humor! Y llamemos a Rulo Bono, que se oye a papaya, que nos acompañe aquí por favor con otro aplauso grande del público del EO, EO, EO! Oye Karen, un momento, vamos a sacar una foto juntos. Pero claro. Todos juntos, con los muchachos también. ¡Fusión Humor! ¿Tenemos el celular aquí? ¿O no? Sí, yo tengo acá. Tiene todo guardado. Yo estoy en el nombre de las selfies. Muy metido en las redes sociales. Ya subimos a Snapchat. La primera selfie ya está en las redes sociales, ¿no? Adiós chicos, ¿dónde están los chicos? ¡Fusión Humor! 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 Gracias.